Vamos allá, vámonos Hacemos algún salto mortal Tú, eh, haz Haz que te dé el palo Porque el palo te manda a tomar por saco Y de renta Todo el mundo hace eso No, 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 no Vamos Perfecto Pero me vas a dejar saltar pedazos Madre mía, van como perros Venga, no sé si me clasifico Yo creo que sí No sé dónde está, la verdad, pero... Me cago en todo Me cago en todo Vamos Vale Por un lado Vale Me estira Perfecto Gigi, me clasifico, eh Te voy a intentar visionar Vale Vale No, 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 no El Chori No me lo creo Te clasificas, tranqui, tranqui, tranqui Sí Sí, claro Pero sí Seguro que voy a romper la tele Nada, tranqui Te da, te da, te da Claro Pero salta, Chori Joder Qué mala suerte tienes, tío No sé, guau Es que es de gays Dice full gay Mucha gay Esta es primera No Elípora Vale El de la fruta Vale Es que me caigo delante de un pavo Pues normal que me caiga Es que yo no entiendo Ha sido el chorizo Vale El plátano De canarias Sí, de canarias Opa A ver, a ver La sandiota A ver Estamos bien Dios La sandiota Se los han comido todas Enteritas Enteritas Vámonos 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 Nadie ha acertado Por aquí Por aquí Por aquí Lo sabía ¿Quién has acertado? Ah, pero si es fácil Ya está Son los Son los Madre mía Qué fácil Tú Qué fácil Venga, hasta luego Uy Uy Nervios entran al chat Majareta Majareta Yo sí que estoy majareta Chaval Ojo, eh A ver si esta vez No me choco Con tantas cosas Como hagas Como ya Esticieron Lipro, ahí estás Vamos, Lipro Es como Lipro Vas como doblado Vas como Conquista Vamos, Lika Oh, my God Oh Así es que bueno, sandía Vamos Empujoncito Vamos Vamos Erika Erika Dios Me estoy esquivando todo Eso te tiene que empujar, eh No, no te empujo Vamos que puedes 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 Erika Vamos No, no Pero qué haces Qué haces Qué haces Puto mazo Puto mazo de mierda Mazo de mierda Mazo, mazo Mazo de mierda Olé, olé Vámonos Tío, es que me tengo que chocar ahora con un pavo de mierda Con un Gilipollos Gilipollos Venga, tú llévame al otro lado Que yo no quería hacer eso Dios Tú antes de grabar ¿Te tomas algo? Mi pregunta No A ver, pero eso es un mazo, ¿no? En plan Si no, ¿qué es eso? El de Tú, lo que me he comido Bueno, soy buenísimo Que he dicho que es un mazo Yo te iba a entender Aló Yo Te entendía como que Querías decir malo No 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 Me refería a mazo Porque Eso No sé Me ha salido mazo, ¿vale? Que no sé cómo se llama en realidad Pero me ha salido mazo Y me tengo que comer la mierda Es que ¿Te has pasado? Te he calificado Ole ¿Tú has clasificado también? Sí Eh, ¿sabes que vamos a ganar esta, no? ¿Sabes que guay? Epa, epa, epa Galería de trompatos Esto me mola A mí también Vamos Joder Coño Vámonos Estoy detrás de una piña ¿Quién vive la piña debajo del mar? Mi abuela Mi abuela Me encanta como se caen Es que De verdad Parece que van drogados O algo Son croquetas, tío Sí, son judías Croquetas No sé Se le puede llamar un poco de todo Bueno, bueno Empezamos con lo de siempre Que te viene aquí La emboscada De cuando hay Eh Un este De zombies Una invasión Y todo el mundo va al mercadona De compras No me lo puedo creer Y te empujas ahí con todos Pues es lo mismo, tío No me lo puedo creer No me voy a clasificar ¿Por? ¿Por qué me ha caído Para un lado Y me vuelve a caer? Sí, yo me he eliminado Yo soy un mierda Ay, el huevo El huevo Dorado Nos lo has robado En nuestra cara ¿Pero qué haces, peazo Tu, 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 tonto A ver, amigos Un poco de ayudita Por aquí He cogido el Vámonos 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 A nuestro campo Vamos Tenemos dos huevos dorados Esto no es normal La verdad Que me sueltes Lobuno Lobezno Lolo Mierda Tenemos dos huevos Vamos ganando Gigi 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 Se están llevando Un huevo dorado Se han llevado los dos Que se están llevando Los huevos dorados Y mis compas No hacen nada Venga, venga, venga A ver, yo me quedo Defendiendo esto ¿Vale? Compa Vale Esta la tenemos ganando Máscara Que si A mí no me insultes ¿Vale? Pedazo de culo Que es broma No Que tonta que eres Alguien que diga Pues tontas Manda a comer Por culo Y esto Pisi 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 Ojo, eh Ojo Pero que no empujéis Panda de tontos Dios 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 Como empujan De verdad Es que Me entra una Rabia Una rabia Rabia Bueno, aquí se está cayendo Todo el mundo Todas las artes Se está cayendo aquí Que no empujéis Pedazo de tontos Es que me dais una rabia Tío Me dais una rabia Impresionante La rabia que me dais Y otra vez Que me empujan Pero que no empujéis Tío No, tío Sois